Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Mire Julio, aquí le entregamos la bicicleta, la que fue recuperada por oportuna acción de la comunidad. Muchas gracias, señoramente. Julio Mesa, joven quien fue víctima de hurto de su bicicleta en días pasados, desesperado hizo su respectiva denuncia en los medios de comunicación y autoridades correspondientes para hacer valer sus derechos como ciudadano. Su oportuna reacción de no callar ante este fenómeno que se está generando, hoy tuvo frutos al recuperar su bicicleta gracias al llamado de los habitantes de la Comuna 3 en donde fue hallada. Con felicidad en su rostro manifiesta lo agradecido que está con la ayuda de quienes aportaron en esta búsqueda. Estoy muy feliz porque volviendo a mi cicla, teniéndolo otra vez en mis manos, gracias a Dios primeramente que todo porque sin él nada de eso fuera pasado y segundo a los medios, a la policía, por medio de la cual me contacté con ellos y me ayudaron a rescatar la cicla. Por falta de su medio de transporte en el que aprovecha para dedicarse al BMX, ha perdido competencias, pero desde hoy se reivindica para seguir sobresaliendo en este deporte que lo apasiona y lo hace de la mano de su bicicleta. Tenía competencia aquí en la pista de biciclos, pues tristemente no puede ir por medio de la cicla, pero gracias a Dios que ya las competencias que vengan de aquí a largo tiempo sí asistiré por el favor de Dios. El Intendente Oswaldo Sierra invita a toda la comunidad a hacer sus denuncias pertinentes de no callar ante este flagelo que viene afectando al puerto petrolero. Invitamos a la comunidad de Arranca Bermeja a que denuncie cualquier situación de riesgo en la cual se encuentre oportunamente, llamando a la línea 123, a los números del cuadrante y suministren todas las características que tengan para poder dar con el paradero de los autores de cualquier tipo de situación.